Se que no soy nada para ti, y que no te importa mi sufrir, nada. Por las noches rezo, y al Señor le pido tu querer, tu querer, pero siento miedo, miedo de que te voy a perder, a perder, a perder. Ahora ya no te puedo olvidar, y tu no me quieres, y tu no me quieres ayudar, pero se que el día, cuando te des cuenta, volverás, volverás. Y en las mil instantes, por tener mi amor, tu llorarás, llorarás, llorarás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video